Un tema que me pareció verdaderamente interesante se llama la iglesia como instrumento de salvación. ¿Cómo es que la iglesia, cómo es que nosotros como miembros de la iglesia podemos ser instrumentos de salvación? Ciertamente lo somos desde que nosotros pues nos dedicamos a evangelizar, evangelizamos a las familias, evangelizamos en general pues un cristiano todo el que se le atraviesa como el buen cazador le sale la liebre y le tira ¿verdad? Siempre debemos de tratar de llevar estas buenas noticias a nuestros hermanos pero bueno pues vamos a hablar ahora un poquito de este tema ¿no? Sobre todo pues ya ven que el Papa Francisco nos dice, nos invita a que seamos una iglesia en salida. O sea ¿qué quiere decir? Precisamente que tenemos que dejar la comodidad de nuestras casas para verdaderamente dedicarnos a hacer lo que le ha pedido Jesús a su iglesia. Decía y creo que con mucho tino en su encíclica el Papa Pablo VI en la Evangelia Inunciante y que no haya leído esta encíclica pues lo invito a que la lea. Verdaderamente vale la pena, es una gran motivación para nosotros, la invitación que nos hace su santidad para evangelizar. Y ahí nos dice que la iglesia existe para evangelizar. Esa es la finalidad de la iglesia ¿no? Entonces en ese sentido cada uno de nosotros formamos parte ¿si? En algún apostolado, en este caso en Vir en Cristo. Pero sea que formemos parte de un apostolado, de un misterio, cada uno de nosotros nos convertimos en los operadores. Es decir, somos la mano operativa de la iglesia. O sea la iglesia pues si la concebimos como tal pues sería un cuerpo ¿no? Sería todo un sistema, en fin todo lo que es y ya hemos visto en otro momento el tema de la iglesia. Pero nosotros somos los operadores de ella. Somos los que hacemos visible, sabemos posible que la gracia de Dios llegue a nuestros hermanos. Por eso es muy importante nuestra misión dentro del pueblo de Dios, dentro del mundo. Porque somos esos operadores. Decía Pablo ¿no? Recordarán esta frase que es una de mis favoritas. ¿Cómo lo van a conocer si no hay nadie que les predique? ¿no? Entonces nosotros somos esa palabra, pero somos esa palabra viva que la testifica a través de nuestra acción, nuestra vida. Y por supuesto como dice el Papa en el documento, también a través de nuestra palabra. No solamente a través de nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos que testifican que estamos llenos del Espíritu. Estos últimos domingos hemos venido hablando precisamente de esta acción del Espíritu en nosotros que nos convierte en testigos ¿no? Y tenemos que pues avanzar para que el Espíritu pueda transformar los corazones. Entonces también decía el Papa Pablo VI que la transformación del corazón se logra solamente a través de la evangelización. Y solamente si logramos la transformación del corazón del hombre, entonces lograremos la transformación del mundo. Continuamente pues se habla de, pues ahora está de moda ¿no? Ya saben ¿no? La transformación, la 4T ¿verdad? La cuarta transformación. Pero podríamos hablar de la segunda y de la primera y de la tercera y de la cuarta y de la quinta y de la sexta y de todas las que ustedes quieran. Todas van a estar orquestadas por hombres. Por eso la 4T no funciona. Como quizás tampoco funcionó la tercera transformación, ni la primera, ni ninguna va a funcionar. Porque la quieren operar a través de criterios humanos. La transformación real de nuestro México, la transformación real de nuestra sociedad, ocurrirá cuando nosotros, la iglesia, hagamos lo que nos toca. Tocar el corazón de nuestros hermanos. Eso es lo que va a generar la transformación. Y esta transformación de nuestro mundo, solo es posible la medida que nosotros, con nosotros y por nosotros, Jesús sigue realizando. Él mismo es el que realiza su obra de renovación de la humanidad. Él es el renovador. Pero nosotros somos su brazo operativo. Nosotros somos sus pies, somos su boca, somos sus testigos. Desde esta perspectiva, San Pablo habla de que somos el cuerpo de Jesús. O sea, es ese cuerpo que se mueve, es ese cuerpo que predica, es ese cuerpo que sana, es ese cuerpo que continuamente visita las comunidades. Dice claramente en el capítulo 12, verso 27, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos involucra directamente en la transformación. Por eso es que no podemos ser pasivos. Ahorita les decía, el buen cazador le sale una liebre y le tira, ¿verdad? Y el cazador, el buen cazador persigue una buena presa hasta que la caza, ¿verdad? O sea, la va manzaneando, la va persiguiendo hasta que la tiene a tiro y finalmente la consigue, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que nosotros, iglesia, nosotros, en este caso, vivir en Cristo, realmente maduremos esta idea, hermanos. Mientras no la maduremos, va a estar muy difícil que podamos ser instrumentos de la gracia de Dios. Nos convertimos a veces en autómatas, ¿no? Que es algo bien terrible en nuestra iglesia. Hacer las cosas simplemente porque, pues, así son. Voy a misa porque así me enseñaron. Aunque no sepan ni qué pasa, ni qué sucede, ni nada. O sea, realmente, pues, lo hago porque lo he hecho durante toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, con esto como telón de fondo, quisiera ir un poquito más a profundo en el ministerio de Cristo. En este ministerio que nosotros, con nosotros, asumimos. Y quiero ir al fondo con el fin de entender con mayor claridad cómo participamos del ministerio de Cristo. Cómo es posible participar en el ministerio de salvación de Cristo. De transformación de la humanidad de Cristo. Solamente si entendemos esto con profundidad, podremos ser verdaderamente efectivos con Él. Porque es con nosotros, en nosotros y a través de nosotros como lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a esta comunicación de las verdades del reino, no? Dice San Pablo en su carta a los romanos. Es gracias a ella como se suscita la fe. Sin embargo, el ministerio de Jesús va mucho más allá de esto. Va mucho más allá de la predicación. Va mucho más allá de un testimonio coherente con la palabra. El ministerio de Jesús va a áreas que, hasta que no he estudiado yo con mayor profundidad esto, pues la verdad, no entendía hasta dónde podría ir esto que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros para que podamos ser verdaderamente partícipes de esta acción de Cristo, de esta acción salvífica de nuestro Señor. Todo lo que Jesús realiza, el misterio final, lo realiza a través de su muerte y su resurrección. No a través de la predicación. Durante toda mi vida la he dedicado, precisamente, pues a predicar. Ya ven que dice San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo también 10, más que en el verso 17, dice que es a través de la predicación, de la palabra, cómo se suscita la fe. Pero esto tiene un trasfondo mucho más profundo. O sea, la predicación, pues vemos que nosotros quizás predicamos. Y hay muchos predicadores. Yo mismo me puedo considerar entre ellos. Pero he logrado la transformación. ¿Se ha logrado la transformación a través de la predicación? A mí me parece que he omitido algo importante. El misterio pascual de Cristo vivido en mi persona. Yo no he vivido completamente esa muerte y esa resurrección. No sé si recuerden un poco los ejercicios que prediqué este año sobre este tema, precisamente, ¿no? El tema del reino. ¿Cómo entramos al reino? ¿Cómo entramos a esa verdad que transforma? Y decíamos, el viernes, solamente muriendo. O sea, la muerte es la que me permite. Es la puerta de entrada hacia el reino. Mientras no participamos de este misterio, no funciona, ¿no? Es decir, no es suficiente, no es suficiente el hacer el anuncio expreso de Jesús con nuestras palabras y nuestras vidas. Es importante. Sin lugar a dudas, pues es importante. Y esto hacemos nosotros en vivir en Cristo. Y esto hago yo como sacerdote y como un apasionado de la vida en Cristo. Pero hay que ir más allá, más adelante, y participar con Él de manera vicaria, junto con Él. El vicario va con Él y sustituye a quien hace la obra. Jesús ya la hizo y nos dejó como sus vicarios. Ustedes tienen la experiencia de sus vicarios en sus parroquias. El vicario obra cuando el párroco no está. Es quien, en un momento dado, realiza la obra en lugar de. Así tenemos nosotros que entender. Somos los vicarios de Cristo. Cada uno de nosotros. Y tiene que participar de su obra como un vicario. Pero, ¿quién muere ahora? El que le tocaba, pues ya pasó por ahí. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos que participar de su misterio como vicarios en el proceso de la redención del hombre. Para entender esto, que siempre será un misterio, para mí mismo me ha sido bastante complicado. Pues, no es todos los misterios, como les digo, los podemos más o menos vilumbrar, los podemos pues tratar de, así como de ver de qué se trata, pero llegar a entender el misterio, pues ya dejaría de ser un misterio, ¿no? Pero quizás nos podemos acercar un poquito más a él. Y para ello, bueno, pues me metí otra vez en un enredo para preparar esta plática, porque tratando de ir a lo profundo, pues realmente el tema nace al revés. Entonces, estoy leyendo el libro, que ya tengo un buen tiempo, pero no puedo avanzar, porque entre todo el trabajo que tengo, y luego cada vez que leo un tema, me lo tengo que leer tres veces, porque entre que sí le entiendo, pues luego lo medito, y luego cómo lo vivo, y qué está tratando de decir el Papa. Dios mío, es algo impresionante. Entonces, leyéndolo, se me ocurrió este tema. Y todo esto que vengo diciendo es un poco reflexión de un pedacito de este libro, en donde el Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, que pues lo he recomendado, lo sigo recomendando, pero siempre teniendo la salvedad de que le escribe un teólogo, y me parece que le escribe para teólogos. O sea, no es de una lectura sencilla. Va citando a muchos autores. Es complicado, porque dice, y como dice fulano, y como dice Zutano, y como dice este en su libro fulano, y leerlo es verdad, quedar impresionado en la capacidad de este hombre, que en su memoria, yo creo que la computadora de la NASA se queda chica, porque cita como, no sé, o sea, con una facilidad, en un pedacito, para un solo tema, cita seis, siete libros, seis, siete autores diferentes. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, esa es la mente del tremendo Joseph Ratzinger, ¿verdad? Papa de feliz memoria, ya gozando del cielo, Benedicto XVI. Y espero, como siempre digo, cuando vamos a tocar un misterio un poquito más sano profundo, que no se me confundan, trataré, en la medida de lo posible, pues poner ejemplos, tratar de, en la medida de mis posibilidades, aterrizar lo que veo que este hombre comprendía con gran perfección, pero luego yo más o menos como que lo comprendo, y eso que comprendo, pues es lo que voy a tratar de acercarlo a ustedes, ¿no? Para tratar de entender cómo es que nosotros podemos ser realmente un instrumento de salvación para la humanidad. Entonces, como es denso y profundo, lo voy a dividir en tres partes. En la primera vamos a ver la razón por la cual era necesario que Jesús muriera en la cruz. Hablábamos de que lo que salva al hombre es la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, vamos a ver primeramente, dice el Papa, si era necesario. ¿Cuál es la razón por la que era necesario que Jesús muriera en la cruz como el medio para que se obtuviera la salvación? Fíjense, y pongan esto, esta va a ser una línea importante en nuestra reflexión. ¿Por qué es importante que Jesús muera? ¿Por qué es indispensable que Él muera en la cruz? ¿Por qué no se muere en una cama? ¿Por qué tiene que morir así? Bueno, esa es la primera pregunta que se hace el Papa. En un segundo momento, veremos cómo es que Jesús nos invita a participar de este misterio de su muerte y resurrección. Ahora, diríamos, ¿es necesario que yo también muera para que pueda realizarse la obra de Jesús? Porque decimos que somos vicarios. Si Él ya murió, ¿es necesario que yo también muera? Porque dice San Pablo que pues ya el sacrificio se realizó de una vez y para siempre y que no hay que hacer ya nada más. Entonces, Él analiza. Veremos cómo es que Jesús nos invita a participar y nos revela este misterio en la celebración eucarística. Ahí vamos a descubrir el por qué. Entonces, ahí, sí. Y finalmente, una tercera parte que lo veo así como un epílogo. Veremos cómo es que la iglesia se convierte. Ahora sí, bajo todo este enredo, cómo es que se convierte. Si es que se puede convertir en el medio de salvación para la humanidad. Y entenderemos por qué vamos tan retrasados, tan retrasados, aún en nosotros, en vivir en Cristo. ¿Por qué la conversión no se alcanza? ¿Por qué no se realiza esa transformación de la que hablábamos a través del Evangelio? Entonces, en la primera parte veremos la necesidad de la muerte de Cristo. El Papa nos dice en su libro que cuando analiza la institución de la Eucaristía, se detiene, entre otras cosas, analizar el tema de la entrega que hace Jesús de su vida como el elemento central del misterio de salvación y de renovación, el cual está expresado en las palabras consacratorias. Otra nota en la que hay que poner atención. Las palabras consacratorias que muchas veces, si yo y muchos sacerdotes las decimos como pericos, pues el pobre pueblo que no sabe ni qué rollo es eso, pues peor. Pero vean ustedes que ahí está expresado y ahí está revelado. Son las palabras consacratorias pronunciadas por Jesús en la última cena sobre el pan y el cáliz, el vino. De ellas, de acuerdo a Ratzinger, Jesús expresa la entrega que hace por los discípulos y por todos los que llegan a ser discípulos por medio de las palabras de los apóstoles. De este análisis del Santo Padre, sólo usaré algunas de las ideas, no todo, algunas de las ideas que nos puedan iluminar el tema que estamos desarrollando. Todo esto se extiende aún más en el desarrollo del Papa, pero solamente vamos a centrar en lo que conviene a nosotros. Empecemos, pues, el primer tema diciendo que uno de los elementos que analiza dentro de su reflexión y que nos dará la pauta para entender también cuál ha de ser nuestra motivación, nuestra motivación en la participación del misterio, es la razón por la cual Jesús muere. Vamos a entender la razón por la cual Jesús se entrega y muere, se sacrifica. Esa es la razón por la que nosotros, nosotros, podemos también participar. Y el Papa se pregunta, ¿esta muerte era realmente necesaria para que se realizara la redención? ¿Era realmente necesario que Jesús muriera para que se diera la redención? ¿No bastaría con que muriera en su cama? ¿O que lo hubiera atravesado una flecha? De acuerdo al Papa, esta entrega hasta la muerte es una necesidad de medio. O sea, es decir, sin ella no se logra. Es una necesidad de medio. A través de ella es como se da. Porque ella es la que posibilita la... Chequen esto. La aceptación total y definitiva de la voluntad de Dios. La aceptación total y definitiva de la voluntad de Dios. La cual, como explicará más tarde, no es posible sin la muerte, pues en ella tiene el hombre que afrontar las consecuencias de esta obediencia total y amorosa debida a Dios que en Cristo representó el aceptar la rebelión del hombre contra Dios. Asumiéndola y transformándola en fuente de redención que se convertirá en armonía entre el sí de Dios y el no del hombre. ¿Comprendieron esto? Yo tampoco. Luego me explican. Luego se va a explicar un poquito más adelante, pero voy despacio, ¿no? No es posible entrar a esta aceptación, a esta aceptación total de la voluntad de Dios si el hombre no muere a sí mismo y con ello afronta en su persona, en Jesús, el sí de Dios, la oferta de vida de Dios al hombre con el no la quiero del hombre. O sea, Dios ofrece la vida y el hombre no la acepta y Jesús tiene que morir al no del hombre para aceptar el sí de Dios y con ello que se dé la armonía entre el sí de Dios y el no del hombre. ¿Quedó un poquito más claro? ¿Sí? O sea, esta es la esencia de todo este rollo. Es por ello que por el sacrificio de Cristo era inevitable, pues solo por medio de él, de esta muerte, el mundo alcanzaría la salvación. Solamente si él asume como hombre el no del hombre y lo combina con el sí de Dios y hace de los dos un solo elemento, se da la armonía. El hombre dice sí cuando siempre ha dicho no y cuando naturalmente el hombre tendría a decir no y dice sí. Y por eso, para que esto suceda, tiene que morir. Tiene que morir a su no. Tienes que morir a tu no que le das continuamente a Dios. Continuamente Dios te ofrece la vida y tú le dices no la quiero. Naturalmente. Naturalmente. Es decir, el hombre no se salva por la predicación, sino por la muerte de Cristo. La predicación del Evangelio solo marca el camino y lo define para llegar a esta rendición. Sé que es un tema que en una sola pasada que en una sola pasada es complejo. Me estoy deteniendo. Esto va a hacer que nos saldremos un poquito más, pero estoy tratando de explicitar algunas cosas que son complejas y que van a necesitar para muchos de ustedes, como lo fue para mí, pues darle, a ver, tratar de entender un poquito. La predicación del Evangelio únicamente marca el camino, pone la ruta y lo define para llegar a esta rendición. Con ellas yo voy a saber cómo es posible rendirme, nada más, pero no me da la rendición, pero me marca el camino. y con ello la muerte que la acompaña para entrar en la posición del reino de los cielos. Es decir, la palabra te va a decir, hermano, ¿sabes dónde termina todo esto? En que tienes que decirle sí a Dios, pero tú le vas a decir no y entonces para decirle que sí, la única forma es que te mueras. ¿Eh? ¿Sí? ¿Eso es lo que dice la palabra? Cuando uno analiza estos textos y luego los lleva a la palabra y los lleva a nuestra vida, dice, pues sí es cierto. Pongo un ejemplo pequeño. Cuando te peguen en una mejilla te dice el camino y ¿qué tienes que hacer? Morirte porque naturalmente tú la devolverías, ¿no? Eso es lo que harías. Tú le dirías no a la oferta de Dios. Dios te ofrece la paz, la alegría y el amor si tú le pones la otra mejilla, pero no. ¿Y a qué te lleva? A morir. ¿Se fijan? La aceptación de la palabra de Dios no se puede dar si no es a través de la muerte. Esta necesidad entonces surge debido, dice el Papa, por un lado a la obstinación de Dios de llevarnos a la vida en abundancia. Tenemos un Dios terco y aferrado. Es la obstinación de Dios que aquí hay que llevar a su criatura a la vida en abundancia que no es otra cosa que la felicidad. Y se enfrenta por otro lado a la obstinación del hombre que interminablemente la rechaza. es una situación perene porque está en la naturaleza del ser humano rechazarla por el pecado y quizás antes porque en el paraíso esto es lo que pasó. Si analizamos la historia de la salvación podremos darnos cuenta que esta ha sido la triste realidad de la humanidad desde el paraíso hasta la crucifixión de Cristo. Esta obstinación del hombre y de Dios Jesús la expresó con claridad en la parábola de los viñadores asesinos Marcos 12 1 12 En ella nos narra todos los intentos fallidos de Dios para conquistar el corazón del hombre y en todos ellos siempre el resultado fue el mismo una oposición y un afán independentista que termina con la muerte del heredero les mandó un profeta se lo echaron les mandé otro y se lo echaron les mandé otro y también se lo echaron y entonces dijo les enviaré a mi hijo y también lo mataron es la obstinación de Dios Dios no se cansa y el hombre tampoco Dios de quererme salvar y yo de no quererlo como ven no es nuevo no es algo que surge de improviso la historia de la salvación está plagada de estos ejemplos quizás la más plástica que podríamos nosotros hoy también ilustrar porque nos pinta en este cuadro pues lo que es esta esta obstinación del hombre y es el momento en el que Dios pretende hacer alianza con su pueblo en este intento rezándome al antiguo testamento en este intento Dios ofrece su protección y su amparo promete llevar a su pueblo a la tierra prometida la que emana leche y miel y hacer de ellos un estandarte y garantía de que la oferta de Dios es verdadera van a ver a través de ustedes como si es cierto que lo va a llevar a la tierra prometida sin embargo que pasa en éxodo 24 8 hace Dios la propuesta y que responde el pueblo haremos lo que dice Dios y termina rechazando la oferta y hace su becerro de oro si lo queremos ver en la oferta de Dios en Cristo lo podemos encontrar en la parábola del hijo pródigo en la cual queda claro que la oferta es siempre gratuita y está siempre en espera de una respuesta de un si quiero esta parábola podemos ver al padre que ha dado todo al hijo y como respuesta recibe pues ya me voy con lo mío no te necesito nuestro problema lo vivimos nosotros especialmente en nuestra adolescencia pero seguimos viviendo no te necesito acabo de dar un retiro recientemente a la gente biblia sobre el tema de la mujer se llama el papel de la mujer dentro del proyecto de Dios cuál es el papel de la mujer dentro del proyecto de Dios y bueno pues hoy qué es lo que vemos en la mujer no te necesito Dios no te necesito marido no te necesito vamos cayendo siempre en la independencia no queremos depender de nadie ni de Dios ni de nadie no es algo que está en nuestros corazones roídos por el pecado la ocasión pues solo llega cuando el hijo ha tocado fondo y se da cuenta de que en realidad si lo necesita y muere a su afán de independencia y de libertad y se rinde al padre solamente cuando te das cuenta que es falso lo que piensas que puedes vivir sin Dios que no lo necesitas que no necesitas del esposo que no necesitas de nadie de la esposa etcétera y hasta que no te das cuenta de que si lo necesitas desde tu corazón entonces tienes que morir a tu afán independentista y rendirte pero aún ahí vemos al otro hijo este rechazo que no acepta la bondad del padre y se revela contra él mostrando que él también siempre ha querido ser independiente y con ello queda evidenciado que siempre ha rechazado la oferta del padre y que ahora se vuelca incluso contra el mismo hermano o sea no ha sido libre dice estar sujeto pero vive como esclavo parábola de gran profundidad en el tema del padre que se aferra amar a los hijos y que a estos pues les vale un pepino y terminan no aceptando el amor del padre ni tampoco el amor entre uno y otro porque queda bloqueado este amor y no se puede hacer nada hasta que no se muere en otro elemento que tenemos en la trilogía de San Juan evidencia esta oferta y este rechazo del pueblo a la oferta de Dios está en el capítulo 8 lo conocemos bien de la mujer pecadora en ella queda nuevamente en evidencia la oferta de Dios de un perdón total y definitivo al pecador y ante esto el rechazo de un pueblo que insiste en el no ese camino no se aferra al camino de la ley hay que matarla ¿por qué? porque eso dice la ley oye pero Dios te ofrece no, no, no es que aquí dice el pueblo ante la imposibilidad de hacer el mal que quiere se ve obligado por el amor de Dios a esconderse nos refleja ¿se acuerdan el tema del paraíso? ¿qué hizo el hombre cuando no se ve que efectivamente Dios sí tenía razón que sí tenía consecuencias el tomar del fruto se esconde? todo esto hermanos pues es lo que llamamos en nuestros días la inconversión que en palabras de Jesús es el pecado contra el Espíritu Santo el cual se muestra en ese rechazo continuo a la misericordia de Dios que sana al enfermo mientras que el hombre los fariseos solo piensan en la ley pero no como un camino de amor y misericordia sino de justicia impacable que no tiene en cuenta el amor que Dios expresa en esta ley de esto encontraríamos todos los intentos de Jesús de mostrarle este amor que termina incluso diciendo que esta misericordia viene del demonio como o sea hasta eso se inventan con tal de decir que no al amor de Dios por eso dice Mateo dice Jesús en Mateo capítulo 12 verso 31 eso es imperdonable todo se le perdonará a los hombres excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo contra la misericordia contra el amor de Dios ese amor de Dios que quiere siempre salvarte que quiere llevarte a la vida perfecta a la vida plena y que tú le dices que no que ves a otros en estas mismas circunstancias y tú no haces nada porque no quieres decir sí a la misericordia de Dios a detenerte como aquel que se detiene en el camino que ve al hombre enfermo nosotros vemos a nuestros hermanos enfermos de pecado y los dejamos morir los dejamos en medio del camino porque tenemos prisa porque tenemos otras cosas que hacer más importantes para nosotros que atraer a un hermano a Cristo no estás muerto estás bien vivo y bien independiente ante todo esto dice el Papa nace el proyecto de la muerte de Cristo ante este afán del hombre nace un proyecto nuevo la muerte de Cristo el cual es planteada es planeada y orquestada por el hombre que rechaza todo aquel que asume amorosamente el proyecto de amor del Padre el cual se manifiesta haciendo su voluntad si tú verdaderamente mueres a ti mismo y aceptas la voluntad de Dios terminarás en la muerte física terminarás fuera de tus grupos sociales terminarás siendo rechazados incluso por los de tu casa son las consecuencias de haber aceptado el sí de Dios en tu vida ese es el resultado así es como se fragua la muerte de Cristo es la consecuencia es decir la muerte del hijo no es la voluntad del Padre Dios no quiere que su hijo muera sino que es una consecuencia al asumir hasta el fondo la voluntad del Padre es por ello que Jesús acepta la muerte de manera amorosa ahí evidencia la necesidad de medio ok no queda ninguna alternativa porque o se revela él contra el Padre y entonces sigue el camino de los hombres o se revela contra los hombres y se alía a Dios y entonces lo van a matar por eso no hay alternativa el hombre tiene que asumir en Cristo el sí de Dios y al hacer eso automáticamente él firma su sentencia de muerte por eso no hay cristianos porque no queremos morir en él en esta en esta aceptación amorosa Jesús asume el no de todos nosotros que no es otra cosa que lo que dice Pablo en su carta a los corintios una carta a los corintios 521 al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios él asume nosotros nuestro pecado que es ese rechazo pertinaz a Dios para que nosotros a través de ese de esa aceptación podamos recibir el sí de Dios que es la salvación él acepta por nosotros la salvación pero para ello tiene que aceptar el no de todos nosotros y morir con ese no y convertir los dos en armonía entre el padre y el hijo es decir el papa en su libro presenta esta situación de hostilidad hacia Dios por parte del hombre y fuerza a Cristo como hombre lo fuerza a dar un sí a Dios asumiendo él mismo como hombre la voluntad del padre de amar lo cual desemboca en la reacción violenta del pueblo que se revela contra el hombre que osa atentar contra los deseos del pueblo de vivir en independencia de Dios esto no tiene otro final que la muerte muriendo de esta manera Jesús siendo Dios recibe el rechazo del hombre pero siendo hombre como hombre lo asume y lo transforma en un sí que reconcilia ambas voluntades para que el hombre y Dios queden en paz queda entonces claro que la única forma que tiene el hombre de conformarse a la voluntad de Dios y de recibir su amor es morir el mismo Jesús en el huerto nos presenta el momento crucial de este encuentro del sí con el no en el huerto de los olivos le dice que no a su padre no quiero morir es lo que está diciendo pero luego muere y dice bueno está bien pero no quiero morir no quiero morir no quiero hacer tu voluntad mejor me escapo no acepta y la consecuencia pues ya sabemos en que desemboca el asume nuestro no nuestro no quiero morir nuestro no quiero hacer tu voluntad lo asume lo convierte en un sí aceptando la voluntad del padre ok eso lo lleva como consecuencia afrontar la crucifixión el rechazo del pueblo porque el osó a nombre de todos nosotros decirle a dios que sí como te atreves a tomar mi voluntad si yo no te la entregué muere tú si quieres pero yo no le voy a dar mi voluntad al padre el papa nos dice en su libro lo cito textualmente dice esta fidelidad de cristo consiste en que él no sólo actúa como dios respecto a los hombres sino también como hombre respecto a dios no quiero fundando así la alianza de modo irrevocablemente estable el mismo hombre es dios y como dios le pide y como hombre rechaza a dios pero como hombre dios acepta la voluntad del padre y esto genera una alianza entre dios y el hombre por eso cristo es nuestra nueva alianza y así las cosas quedan en paz es decir que quien asume en sí mismo la voluntad del padre de la misma manera que lo hizo cristo no podrá menos que recibir el desprecio del resto del mundo que le llevará irremisiblemente a experimentar la misma muerte de jesús este final de la vida de quien acepta la vida del reino lo expresa jesús claramente en el sermón de la montaña en el cual al final dice mateo 5 10 bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa mía regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron los profetas que fueron antes que ustedes no hay escapatoria porque el hombre permanece tibio porque el hombre no manifiesta esa salvación porque no somos instrumento de la salvación de Dios porque no queremos morir no queremos aceptar profundamente la voluntad de Dios en nuestras vidas no queremos no lo aceptamos queremos seguir siendo independientes queremos seguir creyendo que nosotros somos más sabios que Dios y en otras palabras si a él lo persiguieron a nosotros también nos perseguirán y este será el signo de que verdaderamente hemos aceptado y asumido de manera completa la voluntad de Dios que es amar no dice el santo padre no habiendo nadie que sea capaz de aceptar la generosidad de Dios y vivirla hasta las últimas consecuencias obedeciéndolo de manera total y genuina Cristo se ve obligado Cristo se ve obligado a tomar el el no de la humanidad y aceptar en su totalidad y cabalidad a nombre de toda la humanidad la alianza que está conectada con la obediencia a Dios Jesús a nombre de todos y de cada uno de nosotros acepta la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias que no son otras que aceptar con amor la muerte de la cruz sufrir con él como Dios el rechazo de la humanidad y como ya decíamos antes devolver como hombre a Dios un sí generoso que restituye la paz entre ambos es decir el hombre la humanidad y Dios finalmente en Cristo quedan en paz por eso Cristo en la cruz muere completamente en paz se ha reconciliado el no con el sí pasamos a la segunda parte ahora bien el misterio salvífico de Cristo en nuestra participación en la iglesia todo esto nos ha marcado un sendero para entender cómo es que la iglesia puede ser un instrumento de gracia en las manos del Padre para ello regresemos al principio en donde veíamos que todo lo que se ha desarrollado por parte de Jesús en las palabras de la Eucaristía nos dice el Papa en su libro partiendo de la última cena y de la resurrección podemos afirmar que la cruz es la extrema radicalización del amor incondicional de Dios amor en el que a pesar de todas las negaciones por parte del hombre el Cristo se entrega toma sobre sí el no de los hombres para atraerlo de este modo a su sí con esta acción y de manera trascendente dice el Papa transforma la ley escrita de la piedra en un escrito que involucra ahora el corazón de la humanidad en el mismo es por ello que el relato de la institución de la Eucaristía centra su atención en la alianza se fijan como todo al final Jesús realiza la alianza entre Dios y los hombres aceptando la oferta de Dios la alianza que vimos en Éxodo 24 oferta la alianza acepta la oferta y muere a sí mismo para dar el sí a la alianza y se forma la nueva alianza pero en el corazón él lo afirma dentro de sí es algo que pasa dentro de nosotros sí es el Cordero que ahora asume aceptando con ello cerrar asumir como lo hacía el Cordero Pascual los pecados del pueblo lo pueden leer en Levítico 16 pero ahora como lo dice la carta a los hebreos Hebreos 7 27 queda hecho de una vez y para siempre es decir con las palabras del sacrificio eucarístico nuevamente regresemos al principio Jesús deja claro que quien quiere participar de la nueva alianza debe unirse a Cristo en su muerte por ello dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 11 palabra fiel es esta que si morimos con él también viviremos con él esta muerte ha de ser una verdadera oferta que tiene que estar basada en el amor y sin ninguna presión ya que sobre esto Jesús dijo con claridad Juan 10 18 nadie me quita la vida nadie me obliga a ser cristiano nadie me obliga a pertenecer a vivir en Cristo yo lo hago por mi propia cuenta por mi propia voluntad nadie los obligó a venir hoy tampoco nadie obligó a los que se quedaron en su casa a ver el partido no vinieron porque no quisieron porque les hizo más les hizo más sentido la oferta del mundo que no da nada quien quiera que gane o quien quiera que pierde a la persona que estaba en el televisor o en el estadio no le dio nada no sé si a ustedes esta reflexión les dé algo pero veníamos a una reunión en la que Cristo se iba a ser presente en la comunidad preferimos nuestro yo por eso es algo voluntario los vamos a reprochar pues no tenemos nada que reprocharles si no quieren ir al cielo pues ese es su problema o sea pues la oferta aquí está no es que me valga que eso te invité te dije te hablé etcétera pero es de cada uno o sea dice nadie me quita la vida no es que chihuahua pues no me quedo otra aunque parece que dice se vio forzado a aceptarla sí pero porque esas son las consecuencias de aceptar la voluntad de Dios aceptó la voluntad de Dios y él no dije mátenme pues no a él lo mataron nosotros a nosotros nos mata el mundo no Dios Dios no te va a matar a Jesús no lo mató su padre a Jesús su padre le dio vida el mundo buscó quitársela pero como él tenía la vida en sí mismo dice pues no se la podían quitar porque él es la vida es entonces una entrega gratuita aceptada por amor en favor de la humanidad chequen esto este sacrificio que ustedes para quien haya sido sacrificio o sea para mí ni siquiera sabía que era el clásico o sea para mí esto venir aquí no es sacrificio porque lo que te decía Chava que tuve un día complejo verdad difícil pero bueno muero a mí mismo porque ahí está mi comunidad quiero verlos etcétera y bueno muero pero porque yo quiero y esto aquí Dios me da vida el mundo me la quita todo esto pues nos deja ver hermanos ya en la nos deja ya en la orilla para entender cómo es que la iglesia como cuerpo de Cristo participa activamente en la redención y la salvación del hombre es decir si la iglesia desea continuar el misterio y el proyecto de salvación de Dios y convertirse en su instrumento de salvación debe asumir la entrega gratuita de Jesús a la voluntad del Padre lo que como ya hemos dicho representa a final de cuentas morir si la iglesia cada uno de nosotros no muere no hay redención aunque prediquemos no hay redención ni para nosotros ni para nadie queda claro que cuando pues a mí por lo menos me queda muy claro que cuando yo como sacerdote celebro la Eucaristía en el momento de la consagración en persona a Cristi yo asumo igual que Cristo el morir por amor al Padre aceptar su voluntad enteramente para que a mí se repita el acto salvífico de Cristo en toda su extensión es decir no es una fórmula abra cadabra que se haga el pan abra cadabra que se haga la sangre no es una fórmula por eso no ha avanzado la iglesia porque el sacerdote deja de asumir en persona a Cristi que tiene que morirse por su comunidad que tiene que morir a nombre de Cristo de forma vicaria por la iglesia esto es mi cuerpo y él lo está diciendo en persona a Cristi yo asumo que esto traerá para mí el desprecio la humillación y finalmente esto me llevará a la muerte pues he decidido como decimos en el Jordán he decidido seguir a Cristo he decidido como Cristo dar a nombre de mis hermanos de toda esa comunidad reunida ahí en la misa y de toda la humanidad el fiat que asume el pecado de los demás en mi propia vida sacerdotal pero no solo yo sino cada uno de ustedes cada uno de los que participamos de ese momento de gracia del culmen eucarístico pues en él también ustedes asumen como alter Cristus como otros Cristos cuerpo de Cristo el mismo compromiso nada más que no nos sentimos cuerpo nosotros no sentimos que estamos participando en la eucaristía que ese cuerpo que está quedando en el altar eres tú mismo el Cristo que se ofrece por todos nosotros esto es mi cuerpo y cada uno de ustedes tiene que expresar esto en su corazón tiene que entenderlo que eso es su cuerpo que se entrega por la salvación de sus familias de sus hijos de sus padres de sus hermanos y que si esto es verdad tendrán entonces que estar asumiendo la voluntad de Dios y que esto los llevará a tener problemas con todos con todo lo visto hasta aquí podemos darnos cuenta que el hombre no puede asumir la voluntad de Dios y con ello aceptar su propuesta de vida en abundancia si no muere a sí mismo esa es la muerte eucarística muerte que en Cristo representó morir físicamente como resultado de haber aceptado la voluntad de Dios y esta es la metahistoria es el final de la historia la cruz que probablemente también nosotros aunque de diferente modo tendremos que vivir y aceptar una metahistoria trágica como fue la de Cristo no tiene que ser así cada uno las consecuencias de llegar al final de la historia pueden ser diferentes lo que es cierto es que Jesús quería que esta ofrenda al Padre la hiciera toda la iglesia y la repitiera continuamente es más que se convirtiera en parte integral de su vida la entrega Jesús quería que toda su iglesia que cada uno de nosotros fuéramos el mismo y cada uno de nosotros se convirtiera en ofrenda permanente dice así la oración eucarística número 3 que les decía recientemente que después de que di este tema al día siguiente que celebré la eucaristía y que leo en la eucaristía en la anámesis lo que sigue después de la después de la consagración que dice para que nos convirtamos en ofrenda permanente híjole como para que nos convirtamos en ofrenda permanente quiere que cada uno de nosotros seamos esa eucaristía viva y por eso la oración eucarística habla del sacrificio no solamente de la comida hagan esto en conmemoración mía vuélvanlo a vivir como si lo hiciéramos en aquel tiempo es decir mis hermanos y aquí está el punto crucial de todo no se refiere únicamente al alimento eucarístico no solamente repetir el que voy a poder comer y beber su sangre si lo que está ahí es Cristo para que lo pudiéramos comer y lo pudiéramos beber si pero en eso está también integrado el sacrificio no es cierto este es el sacrificio de la nueva alianza dice el papa más adelante en su libro con esto que hace Jesús adelanta su muerte y la vive el día de la cena él en la cena de despedida vive ya su muerte esto es muy interesante cuando hace todo el análisis porque como les he dicho en otras ocasiones hay que leer con detenimiento la Sagrada Escritura y ver cómo están los verbos y ver que unos verbos están en presente otros en futuro y otros en pasado esto es ahorita que será ofrecida será mañana en la cruz pero esto ya es o sea mi sangre ya está aquí mi cuerpo destrozado ya está aquí el sacrificio con el que yo le voy a decir finalmente acepto las consecuencias de hacer tu voluntad ya están aquí hagan esto en memoria con estas palabras invitaba a sus apóstoles asociarse a su sacrificio redentor a integrarse a esta alianza sellada con su sangre y que para cada uno de ellos representaría igual que para Jesús aceptar incondicionalmente la voluntad de Dios y morir por todo el pueblo no nada más por ti con tu muerte muerte al pecado por tu conversión por tu sí a Dios lo que estás trayendo es la conversión la salvación de tus hermanos porque lo haces por todo el pueblo es una acción siempre corporativa es una acción en favor de todos no solamente de nosotros hagan esto morir sacrificarse entregarse aceptar las consecuencias de esta entrega cuando hagan esto nuevamente háganlo continuamente y así llegamos a la última parte la iglesia instrumento de salvación es decir en cada una de las eucaristías Jesús en la persona del sacerdote nos invita a asumir personalmente a cada uno de nosotros la muerte de Cristo en nuestras propias vidas es decir a morir voluntaria y amorosamente por toda la humanidad pero de manera especial por los bautizados el pueblo rebelde que crucifica a Cristo aún hoy también por ellos mueres por todos esos heriseos que le van a gritar crucifícalo por todo ese pueblo que no entiende ni papa y que ante la oferta del perdón de Dios en Cristo he venido para perdonarlos no ven a la mujer pecadora no, no la queremos mátalo Jesús era la oferta de Dios bastaba con aceptar su palabra pero eso implicaba renunciar a mi independencia eso representaba independizarme de la ley eso representaba independizarme de mis pensamientos eso representaba independizarme de todo lo anterior y simplemente aceptar la voluntad del Padre que es amar de esta forma muriendo asumiendo la voluntad de Dios es como la iglesia se convierte en instrumento de salvación para la humanidad no predicando aunque ya dijimos la predicación marca el rumbo es decir no la puedo quitar pero esto no es lo que trae la salvación ¿qué pasa con todos esos predicadores merolicos que predican y predican pero no logran la salvación y la conversión y quizás esta es la causa yo me he cuestionado en esta plática si no será esa la causa de por qué en nuestra propia comunidad no hay más conversión y es muy posible que yo no he querido morir completamente a áreas importantes de mi vida de pecado de mi voluntad de mis gustos de mis apetencias y sigo todavía aferrado a decirle no a Dios ver una película cuando pudiera Dios me llama a preparar un tema pero estoy cansado porque esto por el otro y no muero y eso genera que no haya conversión no hay salvación no hay reino porque aunque predico y predico y predico pues me convierto en un predicador merolico que no muere cada uno de nosotros somos esa eucaristía diaria que se ofrece a Cristo y con Cristo de manera vicario por supuesto pero nos ofrecemos con él y en él por Cristo con él con él y en él ahí estamos cada uno de nosotros y fíjense que importante es y como en la misa pues nos pasa como tenía mi mamá de noche lloviendo verdad o sea en unas palabras más donde el padre levanta la patena y hermano ahí está asumiendo el sacerdote a nombre tuyo que te vas a morir con él que te vas a ofrendar a ofrecer que vas a decirle que sí a Dios por la salvación del mundo te ofrecemos esta víctima esta víctima no esa víctima esa víctima ya se murió esa víctima permanece viva en nosotros y en todas las generaciones por eso no se ha ido por eso permanece para siempre porque está en nosotros vive en nosotros a través de nosotros se sigue entregando por eso Pablo dice completo en mí los sacrificios que faltaron y no es que le faltaran es que en él se vuelve a realizar esa ofrenda total amorosa a Dios por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo y todos decimos ¡sí! quizás por eso como no saben ni que está haciendo la gente en la misa dice amén podría decir cualquier otra cosa salud la gente cuando le das la misa muchas veces de la usted te dice gracias no entiende nada no sé qué está haciendo no sé si tú eras consciente de todo esto por Cristo con él y en él hagan esto en memoria mía pues ya lo estamos haciendo Señor voy a comer tu carne y ver tu sangre no, no, no si la vas a hacer espero que lo hagas para que tengas fuerza para poder hacer lo que yo hice somos esa eucaristía por ello en la medida en que asumimos ser eucaristía en la medida en que asumimos ser eucaristía es decir ofrenda en esta medida somos iglesia en esta medida somos ese cuerpo ofrecido al Padre por el perdón de los pecados y entonces la iglesia se convierte en instrumento de salvación como Cristo fue el instrumento de salvación fue el sacramento de la salvación fue el medio sin el cual no fue la necesidad de medio si la iglesia no muere es necesidad de medio tiene que morir si la iglesia está como está es porque no ha muerto entonces tenemos puros zombies cuánto tenía el Papa de feliz memoria cuando dice que la eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la eucaristía si queremos ser realmente instrumentos de salvación hermanos cada uno como parte de Cristo y en un todo con Cristo tenemos que ofrecernos diariamente en holocausto y asumir plenamente el sí a la voluntad de Dios podemos decir que la invitación a la conmemoración eucarística es hagan esto cada minuto cada instante de su vida acepten amorosa y conscientemente la voluntad de Dios ser en Cristo de Eucaristía acción de gracias acción de gracias porque nos ha permitido como dice San Pablo participar con Cristo de su sacrificio redentor para ser con él partíciples de la gloria eterna Filipenses 3.10 por ello tomemos pues hoy en nosotros las palabras de Tomás en el Evangelio de Juan que parecen verdaderamente maravillosas y cuando estaba terminando este tema el Señor me dio este regalo en Juan 11.16 se recordarán la muerte de Lázaro Jesús cuando le dice bueno si está si está si está durmiendo pues ya se va a poner bien dice nuestro hermano duerme dice Jesús pues ya si está durmiendo se va a poner bien y dice Jesús no ya está muerto y entonces Tomás dice Juan 11.16 vayamos nosotros también a morir con él y yo creo que estas palabras cierran todo este este tema no seremos verdaderamente parte de la acción redentora de Cristo si verdaderamente nosotros nos convertimos en Eucaristía si nosotros realmente repetimos continuamente hagan esto en memoria mía y cuando hagas un sacrificio cuando te venzas a tu voluntad estás conmemorando a Cristo hagan esto en memoria mía en este momento Señor recuerdo lo que tú hiciste por mí y yo lo hago ahora contigo y por mi pueblo contigo en forma vicaria esto que acabo de decir esto que acabo de hacer esto que no acabo de ver esto que no acabo de esto que hago en donde acepto tu voluntad y venzo mi no para decirte sí en ese momento tú estás haciendo estás conmemorando el sacrificio redentor de Cristo y con eso la salvación del mundo vayamos nosotros también a morir con él y esta sería creo la frase ideal cuando vamos a misa vayamos nosotros también a morir por él que el Señor nos conceda esta gracia de ser eucaristía y así ser un instrumento agradable a Dios para la salvación del mundo alabado sea Jesucristo que la salvación a la paz y así ser Gracias.